¡Hola amigos de Premium Perú TV! Estoy más que feliz, estoy en el centro de convenciones de Maracaná con el gran Ronald Hidalgo. Él es Juan Gabriel, peruano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Yo muy feliz de estar nuevamente aquí en el Maracaná con este hermoso público, en verdad que siempre es un amor, ¿no? Todo el público, te hago hacianado, he estado de pie, te has dado todo lo mejor. ¡Qué linda realidad tenerte! No, en verdad, el público se merece todo el cariño, en verdad, y el artista y el público, así que cuando hay público hay que entregarse uno a cada instante, en cada presentación y es lo que hago, ¿no? Cuéntale al público más de ti, ¿cómo inició tu carrera artística de cantante? Bueno, en verdad mi carrera fue muy aparatosa, como se dice, porque en primer lugar mis padres no quisieron que yo sea cantante. Es más, y siendo mi padre cantante, incluso ahora está participando en Yo Soy con Lucho Barrios, ya, este, y bueno, y, pero no querían que yo sea, pero, luchando contra todo eso, imagínate, llegar hasta donde estoy, porque siempre, nunca me di por vencido, y eso es lo que le digo a la juventud, siempre sigan sus sueños, y nunca se ven por vencidos, sigan sus sueños, pero luchen por lo que quieren, porque la práctica y el estudio es lo más importante. Qué lindo mensaje para todos tus fans, pero el público te quiere escuchar. Una cancioncita, por favor. A ver, un pedacito. Perdóname, mi amor, por todo el tiempo que te amé, te hice daño. Te amé de más y fue mi error, que soledad estoy, sin ti lo estoy pagando. Que seas muy feliz, que seas muy feliz, mientras que yo, ay, te sigo amando. Ay, qué lindo, muchas gracias, Ronald, gracias por tu tiempo, todos los éxitos del mundo, y ya nos estaremos viendo. Ok, gracias. Chao. Mira, mira. Yo de por ti son, como grata, tu tan lejano amor, si lo único que sea, es que ya no sé qué son, de dónde venía. Si desde que me pido En mi cabeza estás Y me duele pensar Que mía no será Que mía no será De mi enamorarte Mía que es Escúchame a sacarlo Un fuerte aplauso al señor El día que viene de mí Te lo he elegido Voy a ser feliz Y con tu amor Te lo pierdo Y será un amor De ditarme a ti De ser fiel a ti El día que viene de mí Te enamores tú Voy a ver por mí De una vez la luz Y me besaré De esta soledad ¿Y a ti? El día que viene de mí Y que me plaisaré De mi amor Mi amor Gracias a ambos, por favor. Gracias, gracias. Parabéns. Si desde el punto de vista mi vida perdí, en mi cabeza estás, solo no hay nadie más. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte, mira qué. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte. Y me dio a pensar que en mí no serás, en mí enamorarte.